Estimado profesor, contraparte, compañeros, bueno, como todos ustedes saben se ha vuelto una gran polémica esto del trasplante de órganos en nuestro país y frente al cuestionamiento de si debe ser o no obligatorio la donación de órganos al morir una persona, nosotros estamos en contra de la postura. Nuestro argumento y el más primordial es que debemos respetar los cánones éticos y las decisiones tomadas por una persona antedemónica, es decir, su voluntad, aparte de que se deben respetar igual los principios religiosos y éticos tanto de las personas como de las familias. A continuación mi compañera va a continuar con la orientación más a fondo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.